Vale. Sambala. Sambala. Aquí era por encima la primera recortada. Sí, aquí. No sé si era igual. Si, si. No está bien. No está bien. Es linda. Se pasa por el entremedio, sí. Aquí hay varias trazadas. El escalón guapo. Aquí hay plan B, plan A, plan B. ¿Aquí? Me cago. Aquí es, si puedes abrirte, meterte ahí, en el apoyo. Es que es sencillo. O bien, aquí a la derecha hay la alternativa. No, 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 pero aquí está me veo, es sencillo. Sí, sí, métete más a la izquierda, no te dejes caer tan ahí en el salto. Ahí. Ahí te dejas caer ahí en el apoyo, cambiando el pedal. Y lo tendrás. Ahí lo tienes. Te vas demasiado a la derecha. Sí, ¿verdad? Sí, métete más a la izquierda. Es que no tiene nada, no debes ir a buscar esa izquierda. Sí, sí, métete aquí y luego ya te dejas caer ahí. Vale. Y ahí lo tienes. Y lento, ¿eh? Sí, la entrada lenta. Ya me he preparado detrás. Bien, bien. Aún te has metido demasiado. Te cierras demasiado. Ya. Ya. Sambala. Sí, sí. Sí, sí. Hay las llosas aquellas. Vale, vale. Vale, vale. Era para abajo. Tira, tira. Tira. Tira, tira. ¡Suscríbete!